Hola chicas, bienvenidas al canal. El día de hoy les vengo y les voy a platicar un poquito más. Vamos a descubrir juntas nuestra primera línea del cuidado de la piel certificada natural de Mary Kay llamada Natural, que viene siendo esta, como ustedes saben, se llama Naturali. Así que vamos a hablar un poquito más sobre los beneficios de esta nueva línea que tenemos dentro de Estados Unidos. Y vamos a comenzar primero con nuestra limpiadora purificante, que es esta chica. La limpiadora purificante contiene 4.5 onzas y es 99.49 natural, no es 100% la limpiadora purificante. El limpiador purificante cuenta con una infusión de agua floral de acino para aliviar la piel y aceite de almendra dulce para eliminar las impurezas y dejar la piel sintiéndose nutrida y renovada. La podemos utilizar dos veces al día, por la mañana y por la tarde. El segundo producto que les voy a hablar es el polvo esfoliante. Sí, chicas, polvo esfoliante. Este producto es 100% natural. Así que dice, este polvo esfolia suavemente la piel gracias a su aceite de resina, hidrogenado y ácido cítrico. Contiene 2.64 onzas. El tercer producto que le voy a hablar, como yo le digo, la bomba, que viene siendo este maravilloso producto que me tiene enamorada, chicas. Y este es 100% natural también, que viene siendo el aceite. El aceite nutritivo deja la piel sintiéndose hidratada gracias a su mezcla de aceite de almendra, dulce, oliva y ajonjolí. Este es la bomba, de verdad. La forma de utilizarlo, lo podemos utilizar en nuestra piel, en las puntas de nuestro cabello, en las manos, en las cutículas, chicas. Es que nos va a ayudar bastante este aceitito. Y en toda esa área que necesitamos este aceitito de hidratación. Así que contiene una onza. El cuarto producto que hace este set viene siendo el, la barra humetante. Contiene 0.38 onza. Y que creen, 100% natural. Este producto dice, nuestra barra humetante elaborada con cera de candelilla y cera de abeja. Alivia la piel reseca en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Cómo lo podemos utilizar, chicas? Esta barrita la podemos utilizar en toda la área que nosotros necesitamos. Por ejemplo, en las manos, en las rodillas, en los codos, en todas... Bueno, chicas, ¿y qué creen? Este producto no contiene parabenos, falatos, fragancia sintética, tintes sintéticos, ni SLS y SLS. Afirmaciones confiables. Queremos que confíes en nuestra línea Mary Kay Naturally. Y por eso, cada producto cuenta con la certificación de un tercero como producto natural, de acuerdo con los estándares integrales. El estándar COSMO requiere la evaluación de todo desde el origen y el procedimiento de los ingredientes hasta la fabricación de los productos y el empaque. Así que la compañía hizo esto para tener más aseguración de los productos. Esta es la información que yo les traigo el día de hoy sobre los productos. Espero que les guste. Aparte, dos tips que les voy a dar. Que nosotros podemos utilizar la limpiadora con el polvo exfoliante, mezclarlo junto para tener mayor beneficio. Lo podemos utilizar juntos, estos dos. El otro tip que les traigo, que también lo podemos utilizar juntos, y es también el polvo exfoliante con el aceite. Aplicamos el polvo exfoliante en nuestras manos y después le hacemos unas gotitas del aceite y lo mezclamos muy bien. Y le agregamos un poquito de agua si queremos y nos exfoliamos muy bien el rostro. La limpiadora con el exfoliante también es el mismo proceso. Agregamos un poquito del exfoliante, aplicamos un poquito de la limpiadora, lo mezclamos muy bien y lo hacemos en todo nuestro rostro. Además, a continuación les voy a dejar un video como utilizar los productos paso a paso. Vamos a utilizar la nueva línea Natural de Mary Kay. Vamos a comenzar con la limpiadora. Son dos formas que les voy a enseñar como la podemos utilizar. La primera es utilizarla con una ruedita de algodón como esta. Vamos a aplicar un poquito de la limpiadora. Viene esta consistencia como y la voy a utilizar en la mitad de mi rostro. Voy a mojar un poquito el algodón y lo voy a pasar por toda esta área. Voy a hacer la mitad, solamente lo pasamos por aquí sin dejar ninguna área fuera, ¿ok? Ya después de haberlo hecho la mitad de esa manera, la otra mitad lo voy a hacer, aplico un poquito de la limpiadora en esta parte y ¿qué creen? Voy a utilizar el nuevo cepillo esquivigorante. Mojo un poquito, está prendido y me lo paso. Recuerden que es 15 segundos en esta área, 15 segundos en la barbilla y 15 segundos en la área de la frente. ¡Qué rico se siente! Sin olvidar ninguna área. Lo apagamos y enjuago mi rostro totalmente. Paso, chicas. Vamos a utilizar el polvo esfoliante. Después de enjuagarme el rostro, lo abro y voy a utilizar un poquito, lo pongo en mi mano, del polvo. Y a esta cantidad le voy a agregar un poquito de agua para mezclar. Y tú vas ahí viendo la consistencia. Ya lo tengo aquí. Ahora solamente me lo voy a comenzar a ir depositando poco a poco en el rostro y darme círculos en todo el rostro. Tú te lo vas a ir haciendo, recuerden, en círculo para ayudar más a la piel. Y claro que no se te olvide el cuello. Vamos a enjuagar muy bien la piel. Y ahora regreso con ustedes. Después de haberme enjuagado muy bien el rostro, chicas, voy a agarrar esta toallita y me voy a secar muy bien de toquecito mi rostro, el cuello. Nuestro aceitito y tenemos nuestro humedante en barra. Esta ocasión voy a utilizar el aceitito en el rostro. Y solamente me aplico unas gotitas en esta área, chicas. Y me doy suave masaje. Y lo distribuyo por todo mi rostro. Ahora, cuarto paso, esta barrita humedante, hay varias formas de utilizarla también. La podemos aplicar directamente en nuestro rostro, en las áreas donde sentimos que la necesitamos. Después, o también la podemos utilizar en esta área, en la área de los codos, para hidratar. Después, los damos unos masajes. Entonces, en la mano, la aplicamos y damos unos masajes. El aceitito también lo podemos utilizar, chicas, en las cutículas de las uñas, en las puntas del pelo y en toda esa área seca que tenemos en el cuerpo. Esta es una de las formas que podemos utilizar el nuevo set Natural. Espero que les haya gustado toda esta información que yo les traigo en este video sobre la nueva línea Natural. Bueno, chicas, esperen el próximo video. ¡Hasta luego!